Les quiero decir que yo toco guitarra y canto porque me gusta, pero no es porque soy un talento, porque el único talento que tengo yo en realidad es el planchero, ¿verdad? Entonces ahí si cometo un error o no canto bien es porque no estoy haciendo propósito, no creen que eso sí soy yo. Gracias. 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 Gracias.